Música Sígueme y te sigo mami, pa' la rumbe que nos vamos Que no nos olvidamos, de más de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami, de más de amor que nos ha causado Bailando nos pesquisamos, de más de amor que nos ha causado Bailándonos de mi amor, yeah Te ganamos que no te hagas pensar Te lo hicieron a ti, te lo hicieron a mi Te pensaron que ya no nos íbamos a morir Vamos a sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Bailándonos de todo Hasta si me la regalan la devuelvo, my Esta noche me resuelvo y te resuelvo La venga se te lo toma Man arriba se ha gozado de mi hija Lo que se fue, no se falta, falta Lo que se fue, no se falta, falta Va por eso Sígueme y te sigo, mami Para la lumba es que nos amamos Debiendo nos olvidamos De la noche nos ha cansado Sígueme y te sigo, mami Que para la lumba es que nos amamos Y bailando nos desquitamos De la noche nos ha cansado Oh, 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 oh Bailándonos desquitamos De la noche nos ha cansado Lo que lo que se fue, no se falta, falta Lo que lo que se fue, no se falta, falta Me dijeron que no hay mal de por bien no venga, no Y no hay tiempo que no te tengas Fe, 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 fe Tengo la medicina que va a ponerte bien bien Muchísima, muchísima Meta de caldésima, tu mirada asesina Dice que soy tu víctima Baby hagame enloquecer No perdimos en el camino de esta vez Si viene y te sirve un amigo A la luna es que nos damos Que bien no nos olvidamos En la de los que nos han causado Si viene y te sirve un amigo A la luna es que nos damos Bailándonos en el camino De la noche nos han causado Bailándonos en el camino Bailándonos en el camino Para todos aquellos amores que Que fueron obligados a ser separados Bailándonos en el camino Esta canción es para ti Dime como le explico a mi destino Que ya no estás ahí Dime como guardé para desprenderme De este frenesí De esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo creer Y ya no puedo creer Nena discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel Y como olvidarte mujer Ya no puedo creer Ya no puedo creer Baby no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndolo Te lo deje haciéndolo Te lo deje haciéndolo Te lo deje haciéndolo Y ya no puedo creer Te lo deje haciéndolo Te lo deje haciéndolo Y ya está